amigos tenga muy buen día un gusto saludarlos como lo pinto yo Mario López de nuevo hoy feliz 2024 20 a 24 desde cero lo mejor ya llegamos a 4800 suscriptores un poquito estaba un poquito desmotivado porque youtube desde el 4 de noviembre me tiene desbloqueado el canal y la monetización esperando un correo con un código que me envían desde los ángeles california pero no llega pero va a llegar ante todo como lo pinto anteriormente lo escribíamos pegado pero ya por asesorías como lo pinto y más recuerden que esto lo hago con todo el gusto gratuitamente en especial este primer vídeo tengo muchos para hacer lo quiero agradecerle a esa persona en santander a esa persona en el ecuador a esa persona en venezuela que me han felicitado que me han dado las gracias que han exportado económicamente por vía paypal por las asesorías pero yo les quiero agradecer pero les quería en este primer vídeo hacer esta recomendación a todos todos los que me siguen y todo esto cuando yo les digo a ustedes que comprar los materiales o cuando yo les hablo a ustedes de que x producto le sirve para x cosa para que cosa hablemos de una cronal hablemos de el indecril digamos ahí hablemos de un epóxico hablemos que yo les digo como un joven aquí en cali que le dije dos de arena ojo muy fina muy fina muy cernida una de cemento y acronal al 50 digamos acronal 50% de acronal y 50% de agua hacer esto bien hecho no lo entonces si no lo hizo así de pronto el maestro que el llevo no fue culpa de él hizo unas cantidades exageradas y eso no quedó bueno entonces cuál es el objetivo de este primer vídeo que ustedes compren los productos originales, que de pronto si yo les hablo a ustedes de X sitio para comprarlo, lo hagan, que de pronto no, una de las fortalezas que tiene la Feria del Pintor, lo digo a boca llena, es que nosotros no vendemos por vender, es decir, si tú vas a nuestro almacén, a Feria del Pintor, nosotros te preguntamos qué vas a pintar, qué cantidad vas a necesitar, te asesoramos, pero no es venderte por venderte, porque para pintar cualquier cosa tienes de pronto tres sistemas, tienes tres sistemas, uno muy económico, uno un poco más costoso, digamos que el que es de más alta calidad, ¿cierto? Entonces nosotros le recomendamos, si usted no tiene los recursos, si uno no tiene, pues el hombre le dice, esto no le va a durar mucho, pero bueno, lo debe de hacer así, o lo debe de hacer así, o lo debe de hacer así, pero me he encontrado con varias situaciones en donde las personas de pronto no les funciona y de pronto me dicen que también no es culpa de ellos, me dicen, pero cometen ese error. Ahora último, un joven del Santander pintó sus tejas de blanco, como yo le dije, y que un bituminoso original, bituminoso que es un aluminio esmalte, original de pintuco o original de Zapolín, y de pronto él no compró esta esmarca y no que le vendieron un alquídico, un esmalte aluminio, es ya, digamos que la refracción del sol se quedaba y se le calentaba demasiado, entonces él me decía, mira, es que yo le apliqué el aluminio, y le dije, ¿cuál aluminio le aplicaste? Entonces él le aplicó el que no era. Es, les digo, con todo el gusto, esto lo estoy haciendo gratuito, mi conocimiento lo estoy transmitiendo, lógicamente como yo veo muchos seguidores o muchos influencers, si nosotros habláramos de teticas, de culos o de cosas insignificantes o cosas o pendejadas, como decimos Soba, teníamos millones de seguidores. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.